Las presuntas declaraciones del Rey Juan Carlos I, realizadas hace 30 años sobre la posibilidad de ceder Melilla a Marruecos y crear un protectorado para Ceuta, han levantado toda clase de críticas. El PSOE de Melilla ha mostrado su descontento durante la campaña en defensa de la educación. No sabemos absolutamente la veracidad de la noticia, pero lo que sí tiene muy claro el Partido Socialista de Melilla es que nosotros siempre vamos a estar en la defensa de la unidad de España. En esta línea, Gloria Rojas ha reiterado el interés del PSOE de defender la pertenencia de Melilla a España como cualquier otra ciudad del país. Desde luego jamás vamos a estar a favor de ceder algún trozo del territorio español, que evidentemente Ceuta y Melilla lo son, como lo es Madrid, Valladolid, cualquier otro territorio, para negociar o para hacer cualquier cosa. Ni Ceuta ni Melilla somos moneda de cambio. La presidenta de la gestora del PSOE ha aprovechado el encuentro para criticar lo que denominó la doble vara de medir del gobierno del PP al adoptar este año medidas para la fiesta del Ait Elkebir que los socialistas ya propusieron el año pasado. La solución es que el señor Barcani propone, que es que entren los borregos con una certificación veterinaria, con un mayor control fronterizo. Si recuerdan, esas eran exactamente las mismas peticiones que hacía el PSOE el año pasado. Las mismas exactamente. Rojas ha criticado así la negativa del gobierno de la ciudad de adoptar estas medidas en 2016, aunque se ha mostrado satisfecha de que la adopten este año al considerarlas parte de las propuestas del PSOE. Gracias. 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 Gracias.